...de ti... ...que me cura esta tierra... ...es una de hombres cabanes... ...pose la guitarra mía... ...al comenzar la mañana... ...quiero cantar de alegría... ...a mi tierra mexicana... ...México lindo y... ...que yo... ...si muero lejos de ti... ...que digan que estoy... ...dormido... ...y que me traigan aquí... ...que digan que estoy dormido... ...y que me traigan aquí... ...México lindo y querido... ...si muero lejos de ti...